Buongiorno da Pablo que poder está cayendo la neve el giorno de hoy voy a fare seis ejercicios para diventar la gamba de achayo guarda una gamba dura 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 y tónica dura y tónica pero el giorno de hoy ya hemos visto un de un manubre o un peso si tú no hay a casa el manubre puede aprender una una botella de agua de vino del arte cualquier cosa que sea pesante si tú no hay el peso no hay problema puede hacerlo sin peso en la próxima vuelta tú lo fai con el peso está cayendo la debe la debe que de ría voy a fare estos seis ejercicios yo lo repito una vuelta te facho vender uno a uno y tú a casa lo puedes repetir en 2,3,4 gotas todas las gotas que tú voy ok 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 vamos a movernos un poquito voy a meter un poquito el guante cosí cosí me mezcaldo un poquito la mano no no mezcaldo un poquito la mano le di mezcaldo guarda ahí entra entra automáticamente el agua el agua la neve pero no hay problema no hay problema no hay problema aquí se llama agua el carigo activa y tú se ir a casa no son excusa que piove que no piove guarda yo sueno yo sueno en un parqueo y tú se ir a casa tranquilo lo voy para ok vamos a mover un poquito el piede y el piede ta 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 si tú ancora no te se inscrito a este canal inscríbete de eso ayúdame a salir si dame tu comento pablo no me piacciono este ejercicio hay cual cosa piú difícil lo faciamos ok uno due tres perfecto perfecto vamos a iniciar voy a hacer estos seis ejercicios per diventar la gamba de el acayo perfecto me va a tirare creo guarda el sacrificio que faccio por voy guarda esto este ejercicio es el circuito circuito gamba de acayo perfesto perfecto vamos a mi timer, vamos a buscar el timer, el timer que no lo veo, perfecto, vamos a iniciar, nuestro primer ejercicio vamos a utilizar para meter un tapetino, un tapetino que nos de un poquito para que no nos fachemos mal el ginocchio, ok, 3, voy a meter mi timer, 3, 2, 1, vía, vamos a hacer 30 segundos con 10 segundos de recupero, tu a casa lo puedes hacer un minuto, ok, prepárate, 3, 2, 1, vía, 4, 3, 2, 1, vía, 1, 2, 3, salto, nuevamente, 1, 2, 3, salto, 1, 2, 3, salto, escendo, escendo, 1, 2, 3, salto, nuevamente, 1, 2, 3, salto, perfecto, 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 este próximo, este próximo, prende el manovren, prende el manovren, prende el manovren, va de aqui, la gremita, la punta del piede, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Gamba de achayo 60 Próximo Sub Abro Sub Abro Sub Abro Sub Abro Sub Sub Abro Sub 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 Próximo, próximo, tuve monta el kleiber 1, 2, 3, salgo 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 1, 2, 3, 3, salgo 1, 2, 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 3, salgo